No hay que ser un cabrón todo, como sonrilla, que me lo diré ¡Aquí es el cabrón! No hay que ser un cabrón todo, como sonrilla, que me lo diré ¡Aquí es el cabrón todo, como sonrilla, que me lo diré ¡Aquí es el cabrón todo, como sonrilla! Tenga venida, venida, venida Por esos compañeros se London like me lo que bien L boldenga venida, venida Búblen un poco de reconecha Búblen un poco de clips, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!